El Consejo General del YECRO aprobó los lineamientos y la convocatoria para el registro de candidaturas independientes durante el proceso electoral local ordinario 2018-2019 para la renovación de la quinceava legislatura del Congreso del Estado, el mínimo de respaldo ciudadano que deberá obtener las y los aspirantes a candidatos independientes será el equivalente al 1.5% del padrón electoral con corta el 31 de agosto de 2018. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene en su respectiva demarcación el respaldo de por lo menos el 1.5% de ciudadanos registrados en el padrón electoral con corta el 31 de agosto del año previo al de la elección, El Consejo General declarará de cierto el proceso de selección de candidato independiente en la elección de que se trate. La solicitud de registro de aspirante deberá presentarse por fórmula dentro del periodo del 7 al 11 de enero de 2019.